Ella me dijo Señalete, no vergüenza Váyanse, venga mañana A decirle la verdad Una copa de señas tiene Su piquito de oro Y sus caritas Las tienen sobradoras Aquí en mi pecho Su caricia De señas tiene Su piquito de oro Y sus caritas Las tienen sobradoras Y sus caritas 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 Y sus caritas